Música Durmiéndome en tus piernas respirándote Sintiendo tu calor acariciándome Siguiendo ese camino de luz donde termino y empiezas tú Tocándote mil veces por primera vez Llenando con mi vida todo lo que ves Siguiendo ese camino a mi casa Que es mi casa porque estás tú Y si me preguntan a dónde voy De dónde soy A dónde quiero llegar Y si me preguntan A dónde me lleva amar A ti A ti A ti ya estoy de vuelta antes de regresar En ti En ti es donde siempre quisiera estar A ti A ti A ti mi verdadera emocionalidad En ti En ti Si acaba el río comienza el mar No siempre lo que miras es como tú crees El mundo es una espera que acaba tus pies Si parto por el norte muy pronto por el sol te sorprenderé Y si me preguntan Y si me preguntan A dónde voy De dónde soy A dónde quiero llegar Si me preguntan A dónde me lleva amar A ti A ti A ti A ti Estoy de vuelta antes de regresar En ti En ti En ti Es donde siempre quisiera estar A ti A ti A ti Mi verdadera nacionalidad En ti En ti Se acaba el río comienza el mar A ti A ti A ti Estoy de vuelta antes de regresar En ti En ti Donde siempre quisiera estar